El Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos y TEA de Novolareo, Tamaulipas, continuó con las estrategias para aumentar el número de ciudadanos que puedan concluir sus estudios de nivel básico escolar. Y es que la dependencia les brinda facilidades de estudio a los interesados, ya que se busca abatir el rezago educativo en personas adultas. Decirte que en la actualidad nosotros debemos haber tenido hasta este mes de junio 750 personas que debieron haber culminado un nivel, ya sea alfabetización, primaria y secundaria. Y pues en este tema decirte que hasta la fecha de esos 750 tenemos 710 personas que han concluido algún nivel y que estamos arriba del 92% en resultados que estamos dando al ITEA Tamaulipas. El ITEA cuenta con más de 20 centros donde las personas pueden llevar sus estudios cerca de sus colonias para que puedan estudiar. Entonces estamos haciendo nuestro esfuerzo para poder ampliar la cobertura en atención educativa, por lo cual siempre estamos buscando yendo a las colonias para invitar a la gente a que retomen sus estudios, que no es tarde. Ahora también los trabajadores podrán obtener una guía y así de esta manera con un examen, el concluir sus estudios. A nivel nacional iniciamos el 8 de julio una jornada nacional de incorporación de acreditación, misma que se van a empezar a registrar desde ya. Vamos a otorgarles una guía de estudios a las personas que deseen participar. El día 13 y 14, que es domingo, 13 y 14 de julio, se estarán aplicando los exámenes en 20 sedes en nuestra ciudad. A la fecha, el ITEA registra 198 personas que concluyeron estudios de nivel primaria, 493 educación secundaria y 9 personas que han aprendido a leer y escribir. Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!